Fútbol y política. Julio Grandona decidió finalmente romper la relación que tenía con torneos y competencias, fundamentalmente con el grupo Clarín. No encontró mejor solución que apañarse, o mejor dicho, ampararse, junto al expresidente de la nación, Néstor Kirchner, que le dio una manito, allí nomás, 600 millones de pesos para que el fútbol vuelva a funcionar. Y evidentemente esto ha traído como colofón una serie de discrepancias y de análisis de distintos sectores del periodismo deportivo. Hemos convocado a tres, como decía al comienzo del programa, destacados periodistas deportivos, Eduardo Scholles, de Radio Mitre, Juan Rodríguez Brizuela, de Show Sport y de Deportes en Marcha, y Julio Moya, de Día a Día. Muchachos, gracias por venir. Un placer. Fútbol y política, ¿por dónde empezamos? Por donde vos quieras. Acá está claro que esto es una historia entre económica y política, ¿no es cierto? Sí, sí, espacios de facturas también hay un... Sí, por supuesto. Bueno, acá hubo una necesidad imperiosa, que es la de que el fútbol pueda recaudar más de lo que recibía, y la posibilidad que él le otorga al expresidente o al presidente en funciones que tenemos, que es Néstor Kirchner, de repente de encontrar un elemento que le permita a él ganarle algo a Clarín. Claro. Y bueno, es finalmente el paso que se ha dado, ¿no? Y que conlleva toda una serie de situaciones. Acá hay un negocio multimillonario, del cual se va a hacer cargo seguramente algún brazo ejecutor del kirchnerismo. ¿Cuál es la responsabilidad de Julio Grondón en todo esto? Porque evidentemente es el factotum de haber roto un contrato y inmediatamente acogerse a la prebenda que eventualmente, o digamos al aporte que eventualmente le pueda hacer el gobierno nacional. Yo creo que le han encontrado el perfil social al fútbol que lo tuvo toda la vida. Desde la ecuación simple de que el fútbol puesto en la mesa de discusión de la gente siempre es preferible a que discutan sobre economía, o sobre si el index sirve o no, o si te alcanza la plata para llenar el carrito en el súper. La gestión de Grondona tiene un montón de huecos, de baches, de puntos oscuros que por supuesto que a nadie desde el oficialismo le interesa investigar. Pero ¿cómo es posible que Grondona ha ido firmando sistemáticamente estos contratos que de golpe ahora descubre que no sirven o que son desventajosos para el fútbol argentino? Pregunta que yo lanzo siempre. ¿Y no se les ocurrió, por ejemplo, controlar que los clubes no gasten de la manera degenerada, desordenada que lo hacen, independientemente de que la televisión reparta menos de lo que en realidad cosecha en concepto de comercialización del fútbol? Claro. Julio. Sí, a mí se me ocurre por ahí plantear que se da un hecho histórico en cuanto al manejo que tenía la Asociación del Fútbol Argentino desde que es presidida por Julio Humberto Grondona, que es entregar el fútbol al Estado. Es algo que nunca lo hizo directamente o abiertamente, sino que ha sido un personaje que ha coqueteado permanentemente con los distintos poderes de turno y que hoy se produce este hecho histórico por una necesidad indudablemente económica. Acá hay todo un trasfondo económico y obviamente político. Y algo que habla de que Grondona hoy es el gran jugador que tiene el fútbol argentino porque realmente a su edad aún sigue enganchando, frenando, girando, amagando, esquivando. Y uno se planteaba en toda esta pelea, bomba, o la gente de televisión satelital codificada, ¿a quién se va a quejar? ¿A la FIFA? La FIFA tiene dos comisiones que preside Julio Humberto Grondona, marketing y televisión. La otra es el manejo comercial del fútbol. O sea, digamos, estaba todo coordinado y arreglado para que se llegara a esta eclosión. No en vano Grondona iba a llegar a este límite de romper un contrato tan polémico a lo largo de los años y que le ha dejado indudablemente muchos dividendos a su poder en la AFA, a su reinado en la AFA. Hay dos cosas que han dicho Juan y Eduardo, que yo los quiero tirar como manera de disparar también de debate. Juan ha dicho, le encontró la punta justo para poder enfrentar al grupo Clarin. Así es. Y Eduardo dice concretamente, ¿por qué no se investigó anteriormente a los desastres que se han realizado en el fútbol argentino? Porque esto no es de ahora. Es decir, el fútbol no pierde plata, mejor dicho, los clubes no pierden plata desde ahora. Los que ganan son eventualmente quienes explotan el fútbol en este sentido. Es decir, ¿por qué no se hizo? ¿Cuál fue la razón por la cual hoy los clubes están absolutamente fundidos? Con empresarios ricos, con dirigentes ricos y con divisiones inferiores absolutamente terminadas y fusiladas. Bueno, tiene que ver porque esto es una cuestión de autodefensa. Acá nadie se autoinvestiga. Y no te investigo a vos porque me va a tocar a mí. Que vos reniegues de la situación y finalmente también voy a ser investigador. Por eso es que el fútbol en sí no ha brindado mayores elementos. Tengo en claro, por ejemplo, una precisión. Un grupo de personas, dirigentes de fútbol en Córdoba, se presenta ante la AFA, saluda a Grondona, se establece y comienza la conversación diciendo, el desastre que nos dejaron, bueno, y esto lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias, lo vamos a investigar a este tipo que estuvo al frente y al parecer la propuesta desde allí conciliadora fue, puede hacer todo lo que quiera, pero dirigentes presos no quiero. Y las investigaciones se terminan. No hay ni siquiera en los clubes quebrados investigaciones sobre por qué se quebraron y estaban obligados a hacerlo. Me parece que hay una cuestión de fondo también, perdón, Eduardo. Yo encuentro muchas similitudes de este conflicto en algunos aspectos con el conflicto del campo. ¿Quiénes son los buenos acá? ¿Quiénes son los malos? ¿Cómo están divididos o dosificados los bandos? ¿Grondona es bueno de golpe? ¿Que le da el fútbol gratis a la gente? ¿El señor TSC es el malo que quiere seguir aferrado a su contrato millonario? Un dato. Hace unos días estuve averiguando en empresas de televisión por cable y el fútbol de agosto, o sea, el paquete del fútbol codificado de agosto fue cobrado a los abonados. En Córdoba alrededor de 30 pesos sale cada abonado para tener fútbol codificado. ¿Yo lo pagué? ¿Y qué te dan títeres? No. Solo en Córdoba Capital habría alrededor de 25.000 a 30.000 abonados. Estamos hablando de 900.000 pesos. Casi un millón de pesos por mes. Que ya fue liquidado, aparentemente, todavía no tengo la confirmación, pero ya habría sido liquidado el mes de septiembre. Estamos hablando de la ciudad de Córdoba. Estamos hablando de la ciudad de Córdoba. Para poner un ejemplo, ¿no? O sea, digamos, la gente se hace vivir un clima de cierta euforia por esta recuperación de algo, pero sin embargo la gente lo sigue pagando. C-Sport es una empresa, es decir, ellos han hecho lo que le han permitido. Le han ganado la plata que han ganado porque se la han permitido. Yo no tengo claro qué es lo que se discute, lo reconozco. Exactamente. Claro, ese es el tema. No sé dónde estoy parado. A ver, porque se empezó discutiendo la deuda de los clubes con los jugadores. Sí. Teóricamente, 40 millones. Fue el argumento. Fue la invitación. Sí. Le tomo la mano y después vemos. Apagamos la luz y pasa cualquier cosa. No, no, pero fue... Esta es la llave de... La deuda con los clubes, 40 millones. Y después sale la deuda de los clubes con la AFA, 338 millones. Y después sale la deuda de los clubes con la AFIP, 300 millones. No es una deuda de un olvido, no me alcanzo. No, no. Hay ilegalidad en esto. Agremiados. Evasión impositiva. 230 millones. Agremiados o 230 millones. ¿Cómo se contrae una deuda con el fisco en el ambiente del fútbol? Todos lo sabemos. Con contratos paralelos, con transferencias que terminan generando la aparición de clubes fantamas en operaciones en las que nunca estuvieron. Cumplicidad de la AFIP también, ¿no? Porque sabe perfectamente bien de que hay un jugador que no puede cobrar 5 mil pesos. ¿No es cierto? ¿Cómo que no? No, no, en el contrato lo dice. Y tiene un barco, un avión. Y tiene un barco, un avión, claro. ¿Cómo que no? ¿Cómo no lo lograrías? El famoso sueldo chiqui. El 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 sueldo chiqui. Claro, claro. Hay complicidades. Hay complicidades. Pero hay un elemento también extraordinario que tiene que ver con la economía que se viene. Con el dinero que está en juego. Porque eso es lo que está en juego hoy. El dinero que genera la transmisión de fútbol. La transmisión de fútbol permitió que Torneos tuviera primero una señal de cable. ¿Sí? Torneos. Después otra que fue TSC, el codificado. Después otra que fue Fox Sport. Sí. Después otra que tiene que también es el torneo TIC Match. Es decir, cuatro señales de cable. Después, torneo y competencia es DirecTV. Sí. Es el dueño más importante que tiene dentro de lo que hay en materia de ganancias y de tipos que comandan esta historia. Acá aparece el nombre de un señor que se llama Cristóbal López. Sí. Que no conozco, lo he visto en unas fotos de las revistas.